...público y por este clima tan espectacular, da un fin y son los servicios más importantes de música y nereza que se da cita en el municipio de San Pedro. Señor Marito, muchas gracias. Estamos en el municipio de San Pedro, un municipio con mucha musicalidad, con una tradición magnífica de 84 años. El orgullo de nuestro parque principal es el monumento a la música, del maestro Horacio Belazo, donado en la administración del doctor Gustavo de Carmejábal y el doctor Serino Oedón, una de las personas que tuvo la fortuna de haber realizado el primer concurso nacional del municipio de Creta en San Pedro, y que hoy estamos en la vigésima novena versión. Bienvenidos todos, nos quiero presentar un agradecimiento a la industria de licores de España, a Guardiente Blanco de España sin azúcar, Roma, que son nuestros aproximadores oficiales, a puestas carne y proactiva. Vamos entonces a saludos al maestro Cristian Parromino, que es de nuestros procesos de formación y es el director de la banda Santa Cecilia. Bienvenidos todos. Gracias. 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 Gracias.